Muy buenas chavadas gente piplo que tal como estamos Bienvenidos al canal que soy Zemtex Y esto es The Division Seguimos en el servidor de pruebas en el PTS Estamos en Sumergidos en la fase 2 Y vamos a ver que Que tal rinden las misiones diarias Porque ahora sabemos Que las misiones diarias criticas Rinden, sobre todo Si para llegar a los destinos Utilizamos las calles En vez de utilizar protección de equipo Pues Viaje rápido, perdón, pues lo que hacemos Es utilizar las calles y nos encontramos Turbas, vale Y las turbas rinden, de hecho en el último video Me cayó un verde en una turba por la calle A ver, misiones secundarias, vale Busca y elimina, perfecto, muy bien Esto es exactamente la misma explicación Que había antes, perfecto Vamos a ver, teóricamente aquí había Tres misiones individuales Diarias y aquí había Cinco o seis Si no recuerdo mal De grupo A ver si es verdad que las han aumentado A ver, objetivos valiosos Diarios 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 Vale Vale Categoría del mundo cuatro Categoría del mundo cuatro Vale Esto es importante Fijaos Vale Vale A ver, aquí dan créditos fénix Con poquita experiencia Créditos fénix con poquita experiencia Y aquí empieza a cambiar la cosa Aquí están dando más Más cosas interesantes Vale 229 A ver Mochila 229 Mochila 229 Mochila 229 Mochila 229 Mochila 229 Y pieza de sed verde De 229 Vale Y la dificultad es Tres de cuatro Es decir Uff 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 Telita, eh Telita Telita Vale Voy a hacer una cosa Voy a probar primero este Que es un punto intermedio Y luego me voy a ir a este Solamente para comprobar Si proporcionalmente Este es tan rentable como este Porque claro A partir de la recompensa final Estamos hablando de lo que pueden soltar Los bichos Vale Muy bien Kotowski Si quieres un desafío Lo tengo ¿Y dónde está Kotowski? Vale Está cerquita Vamos a ir a pie Claro Si están en la otra punta del mapa Pues ya Ya no vale la pena ir Por un tema de tiempo ¿Vale? Porque Bueno Para no hacer el vídeo eterno Vamos a ver Este está cerquita Vamos a ver a Kotowski Que lento es este recibidor Amigos Que lento que es Vale Sería la bomba Si me encontrase con alguien En el camino Con una turba O dos O algo Kotowski Kotowski Vaya por ti Kotowski No te escondas Kotowski Lo siento No voy a darte Un Un bittercast Amigo No tengo tiempo Kotowski Bueno Un momentito Pero si son normales ¿Por qué tenéis que utilizar Tantas balas? Centex Porque aunque sean normales Estoy en el mundo 4 Y son niveles 33 ¿Lo veis? O sea Son durillos En proporción Al mundo Y todo el mapa Es así ahora En el mundo 4 Claro ¿Vale? Vale Zona de no reaparición Lo que significa Que la pierdo Si muero Si muero Momentito Momentito Espera 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 Claro Claro Me están flanqueando Vamos a ver Vale Y ahora por aquí Muy bien Vamos a ver Una cosa importante Fijaos que hay dos facciones Las que me están atacando Están actuando Como si fuesen Un solo grupo Pero son dos En realidad Es decir Dos facciones Hay rikers Y cleaners O sea Se han unido Han formado una coalición Escúchame Que yo no puedo Separarme mucho Tío Que es que No puedo No puedo perseguirte Tío Que si desaparezco De la zona Si desaparezco De la zona De misión La misión No me cuenta Ah vale Tengo aquí Los mariachis Aquí ayudándome Muy bien A ver Que tenemos Cuatro enemigos Pero están fuera Del rango De misión Vale Por lo tanto Voy a pasar De ellos Y me voy a ir Directamente A Uy no Si están viniendo Están viniendo Tú Que tol Ya estoy al descubierto Y no me gusta De ahí No se mueve El boss No se ha movido De momento Nadie por detrás Vale Vale Violeta Son más resistentes Las botellas De gas Bueno De lo que sea De napalm O lo que sea ¿Os habéis fijado? A mí siempre me gusta Hacerlos saltar por los aires Con sus propias bombonas Pero O no acierto O son más duras Una de dos Y creo que es la segunda Más enemigos Más enemigos Joder Uuuh Hay un sniper Hay un sniper 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 No se vuelve Sniper Más enemigos Más enemigos Más enemigos Más enemigos Se acercan enemigos Kotowski Vale, por ahí hay uno Pero fijaos que por detrás hay otro O es el mismo que estaba mal Mal posicionado en el mapa No sé Estamos en pruebas Dios, que este es amarillo Espera, hombre Un momentito Detrás hay más Detrás hay más, tú Pero estos son Bueno, que están ahí por casualidad Vale Supongo, vaya Uf, que es un tirador además Amigo Esa llamarada No sé de dónde viene Vamos a ver Vale Se confirma Son dos bosses Bueno, ya lo estáis viendo Confirmo que son dos bosses Uy, uy, uy Tengo que moverme Estoy alejando del área de objetivo Chacho Chacho Tengo que sacarlo de aquí Pero como sea O sea, tengo que Bueno Tengo que cargarmelo Sin salir del límite Básicamente Vamos Estalla Muy bien Vamos Abajo Vale, perfecto Y ahora falta otro Que es ese de ahí El francotirador Vale Es decir Voy a cogerme El equipo ya Por si acaso muero Que me lo lleve conmigo Vale Vamos a ver Pues por lo que entiendo Es que yo He finalizado la misión Pero Ese de ahí es un NAMET Que estaba aquí De forma espontánea O es un fallo del servidor O algo así Pero Que me parece muy bien Que aparezca por otra parte ¿Vale? Vale A ver Esto es lo que me cae Por recompensa de misión El G36 Pero este tío No me ha dado No me ha dado un carajo Tú eres un fraude De boss Tío Eres un fraude boss Y eso de ahí Lo voy a coger Por Bueno Por costumbre Básicamente Mira, mira El gordaco ¡Gordaco! Vamos a ver Muy bien Vale Ahora Pues el Si este ha sido complicado Ya porque me he encontrado Con dos bosses Es que no quiero ni pensar Que eso acaba de ocurrir Con la tocha Con la Con la otra Con la más complicada ¿Vale? Pero bueno Vamos a A comprobarlo en un momentito Nos vamos a reír Nos vamos a reír Vamos a ver De todas formas A ver Déjame ver una cosa 167 175 Bueno Pues claro Pues sí 15,6 19 750 600 Vale 167 21 A la protección 18 A la protección Uff Pues no sé yo qué decirte 15,6 19,4 No debería cambiarlo Pero lo voy a cambiar Vale A ver 167 Vale Solamente para probar Para probar lo que dicen ahora Que esto es una de las bases del cambio Ahora vamos a buscar más estabilidad Para poder hacer más daño por impacto Cuando se acumula Es decir Cuanto más impactos de bala seguidos Más daño hace cada impacto de bala O si no Menos estabilidad del arma Pero más daño por bala Que esto se aplica a los subfusiles Vamos a ver Me pone usted La de QVS de tierra Y nos vamos a 206 Vale Cargador de alta cadencia Y nos vamos a 223 Vale Y nos vamos a empuñar De una angulada hoja Y nos vamos a 230 Y nos vamos a ocultar El orden del estello Y nos vamos a 237 Vale Bueno Bueno 165 Frente a 167 No está mal No está mal No está mal 237 de DPS Vale Si fuera DPS Claro Y 260 En el caso de Claro Que nos vamos a 420 Es que esto ya se va totalmente de madre Pero claro A ver Un momentito Pero claro Ya no Lo que iba a decir es que los daños Ya no son acumulativos Por lo tanto A saber A saber Como va a reaccionar Bueno Cuando lo tenga todo Todo equipado Cuando lo tengamos Todas las sets Y todas las armas Y todo Todo como lo queremos Cada uno de nosotros Vale Gente buscando grupo Por tema de tiempo Por lo que puede durar el vídeo Más que nada Me voy directamente a Lo que fue Kotowski Lo que significa No Kotowski la acabo de hacer yo solo O sea Es asequible haciéndola solo Y no sé Si es un fallo del servidor No sé Si el NAMET Formaba parte del grupo O no sé si 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 bueno Si simplemente El NAMET Pasaba por ahí Y se ha unido a la fiesta Vale A ver Ay No puedo hacerlo No puedo hacerlo Me falta Me falta una información De objetivo La madre que me trajo Tweaker Me falta una información De objetivo Bueno Me falta una información De objetivo Bueno Pues voy a hacer A Cenicienta Vale Que si gano Otra información De objetivo Y luego voy a hacer La tocha Si Si el tío No se va No se va mucho De De tiempo Si no me cuesta mucho Bajarlo Vale Vamos a ver Está entrando En una zona segura Quieto Quieto Vamos a ver Hubo un tiempo Hubo un tiempo Hubo un tiempo Que el pulso No lo usaba Siempre llevaba La ametralladora Pero ahora claro Cuando vas Contrarreloj Cuando vas De cara a la idea Pues Tienes que utilizar El pulso Porque Como aquí te encuentras Las turbas A cada paso Tienes que ir Con cuidado Vale Ya se cual es Este tío Este es el que se sube A un camión Me parece Bueno Igual han cambiado También No se Ya veremos Vaya Y además Tengo el sol En contra Joder 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 Advertencia Enemigos detectados Cerca Violeta Violeta Vale Vale Y por donde Se acercan Los enemigos A ver Por donde Por delante Si por delante Vale Vaya El boss se ha movido de sitio O no, no, no se ha movido Sí señor La estabilidad del arma Frente a El número de impactos seguidos se nota Y mucho Ya no quiero ni pensar lo que tienen que irse ahora Lo que tienen que irse ahora Los subfusiles Que tiene que ser monstruoso Vamos a ver Vale ¿Y por dónde se han dedicado los enemigos? Tienes mucho preguntar ¿Y el boss dónde está? Un momento Un momento Me está corriendo el tiempo Pero yo no tengo boss Y esos tíos están fuera de la Esos tíos están fuera de la zona Vale Vale Cenicienta Ahí viene Cenicienta La primera en la frente ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! Joder con Cenicienta Amigos Tiene una estrella Tiene una estrella Lo que significa Que el boss Es más difícil De lo que te indica la misión ¡Aaah! ¡Marditos traidores! ¡Marditos traidores! ¡Oh, no! Y va acompañado De otro amarillo Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado Vale Vale, perfecto El enemigo O sea, yo ahora podría al hotel Y largarme de aquí Pero como ese es amarillo Tal vez me suelte a la Cotocho, ¿no? ¿Me vas a dar a la Cotocho? No No me has dado nada a Tocho Un ACR Vale Los ACR son Los Una de las armas Que quieren potenciar Para que no vayamos Todos equipados Con lo mismo Un grado de encender Un momento Aquí no hay ninguna Información de objetivo Es que si no me da Una información de objetivo No puedo hacer la otra No puedo hacer la Tocha Ay, no Esto no Aquí Eh... No, tampoco Objetos nuevos Fénix Modificaciones 20 de 66 Y las informaciones de objetivo Claro Claro Para coger la otra Vale Las directivas de subsuelo Vale, 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 vale Vale Bueno Pues A ver Salta a la vista Cuando Cuando yo pueda Cuando yo consiga 15 informaciones de objetivo Sí que podré hacer La Tocha Pero bueno Básicamente Lo que Lo que habéis visto Me parece bastante Bastante asequible ¿Vale? Tenemos un buen lot G36 ACR táctico Vale 15,6 15 Vale 760 Frente a 750 Es decir Es un poquito más De lo que tengo ahora Pero a ver Son armas de 229 Y son Son a ver Son misiones Normalitas Normalitas Y corrientes De las de información De objetivo Y punto ¿Vale? Así que Lo suyo supongo que es Hacer primero Varias Misiones Bueno De hecho Como está en el juego normal Hacer varias misiones De estas De las que hay aquí Para conseguir Suficientes informaciones De objetivo Para poder acceder A las diarias Que son las más caras De todas Pero cuando son las más caras También entiendo yo Que son también Las más rentables ¿Vale? Y de todas formas Si tengo suficiente Si tengo suficiente Crédito de información Supongo que podría hacer Una misión más Y si no Que de hecho Me imagino que no Porque para que Para hacer una misión Decente En el sentido De que te den una Te caiga un loto Te caiga Una pieza Que te pueda servir O que sea Más o menos Rentable Pues Tiene que ser Una misión complicadilla ¿Vale? Que son los diarios Exactamente Estos son los normalitos Que te dan 15 Que te dan 15 Créditos de frenes Pero que te cuestan 5 ¿Vale? Y ahora tengo 7 Podría hacer cualquiera De estos dos Que estas dos A mi me suenan Que ya están En el juego En el juego normal Esta no me suena Esta tampoco me suena Pero estos dos me suena Que estaban en el grupo En el grupo grande En el grupo de De hacer las Las detectivas En grupo Lo que significa que Claro ¿Veis? Cuando te dan ya Cuando ya te metes En grupo Ya es otra historia ¿Vale? Fijaos Mirad que nivel Mirad que nivel es ¿Vale? Es decir Esto ya es Fijaos las recompensas Mira, mira Dos piezas de 229 Dos amarillas de 229 Y además te dicen Vamos a dar Una pieza de este tipo Y otra de otra ¿Vale? Es decir Claro Creo Que las Las individuales Están muy bien equilibradas Y las caras Pues bueno Pues falta ver Si compensan o no compensan Que yo no sé Si compensan ahora mismo Pero que A ver Después de haber hecho Estas dos Y después de ver Lo que me ha caído Yo doy por sentado Que hacer las grandes Las pesadas Pues tiene que ser rentable ¿Vale? La curiosidad está En Saber Fijaos Fijaos Mira Esta te da Un verde de 229 Y un amarillo de 229 Y 27.095 de experiencia ¿Vale? Esta Te da exactamente lo mismo ¿Vale? Pero La diferencia entre esta Y esta Que te da exactamente lo mismo Lote de equipo Lote de equipo Objeto de equipo Objeto de equipo Objeto de equipo Todo de 229 Y 27.095 de experiencia La diferencia está aquí Este cuesta 15 Y este cuesta 19 ¿Por qué? Bueno, en un servidor de prueba No se pueden hacer este tipo de preguntas Así que a saber Bueno Ya sabemos otra cosita más Sabemos que ahora las misiones Empiezan a ser bastante Bastante asequibles Ah Y no nos hemos metido Ni en subsuelo Ni en la zona oscura ¿Vale? Porque yo entiendo Que lo atractivo está aquí La zona oscura es más PvP Y funciona todo de otra manera Pero yo entiendo Que lo atractivo Sobre todo para jugadores Que principalmente Juegan en solitario El atractivo está aquí En la ciudad Esto es lo que yo quería Y lo que quería mucha gente Volver a la ciudad Tener algún motivo Para volver a la ciudad Vamos a dejarlo aquí Que ya llevamos ¿Cuánto llevamos? Bueno Unos 30 minutitos buenos Ya de captura Prácticamente La columna de comentarios Como siempre está A vuestra entera Enterísima disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora